Chicos, el día de hoy, miércoles, tenemos a nuestros amigos de Show Company, que están aquí con nosotros. ¡Pase! Hola, 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 ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Ay, muy bien aquí, contento, porque ya voy a comenzar mi concierto. ¿En serio? Voy a hacer un concierto. Sí, un concierto. ¿Cómo estás tú? Sí, a vais, sabe todo. Anda, esa no me la sabía, a ver. Voy a hacer mi concierto, ¿ok? Ok, ok. Para todo el público allá en casita, mi concierto. Hola, hola, hola. Con permiso, hola, ¿cómo estás? Ay, qué guapo viene ahora. ¿Por qué me interrumpes? ¿Eh? ¿Por qué me interrumpes? Me estaba dando su concierto. Cuidado a mi concierto. ¿Ah, no puede estar aquí? No puede estar aquí, hágase para allá, párale. Ahora sí, mi concierto para todo el público. Ok, para todos los que están viendo y escuchando. ¿Eh? ¿No puede estar allá? No, no, no. ¿Puede estar? No, házate para allá. ¿Pero te dijiste que acá no? Allá dijo que allá no. Pero allá no dijo que no. Aquí no dijo nada. Ni aquí, ni allá, ni allá, ni aquí. Voy a hacer mi concierto. Yo también. ¿Tú también qué? ¿Vas a cantar o algo? Yo voy a tocar la trompeta. Ah, yo también sé. ¿Tú también sabes de música? Yo me recuerdo. Uy, sabes de música. ¿En serio? ¿Sabes de música? Claro. A ver, si tú sabes de música y yo sé de música, vamos a hacer un concierto entre los dos. Ya está. ¿Sale? Sí, un dueto, un dueto. Vamos a hacer un dueto. Vamos a hacer una cosa. Vamos a vocalizar, ¿vale? ¿Y yo qué hago? Tú las manos, las manos, las manos, las manos. ¿No hay la bailarina? No, no, las manos nos dirigen, nos dirigen. Ah, ok. Ok, ok. Ok. Una. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya se me olvidó. No, ¿cómo que ya se te olvidó? A ver, vamos a entonar las notas musicales. Ah, notas musicales. Notas musicales. Son re buenas para eso. A ver, ya me su do. ¿Eh? Ya me su do. Ah, pues está haciendo mucho calor. Pone al concierto aquí, oye. La nota do. Ah, do. Ah, muy bien. Ahora, ya me su re. ¿Eh? Ya me su re. Ve al baño. Ah, no, ¿cómo? No, tonto. La nota re. Ah, ahora sí chiste. Re, 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 re. Ay, ahora ya me su mi. ¿Eh? Ya me su mi. Háste para allá. ¿Qué? Ya sé más chiquito. No, no. La nota mi. Ah, mi. Mi. Ay. Mi, 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 mi. Ay. Ahora, déme el fa. ¿Eh? Rápido. Ahorita vengo. ¿Eh, eh, dónde vas? Voy por el fa. ¿Cuál fa? Por el limón y todo, es para lavar la ropa. No, 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 para el fa, hombre. No, para el fa. No, 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 la nota sol. Dile antes. Sol. Sale, sale el sol. Sale el sol. Sale el sol. Ay, da. Sigelager, tecate, modelo. No, 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 esa no. Ah, esa no. Ah, perdona. Demela. ¿Eh? Demela. No vino. ¿Qué? La que tú quieres. No, tonto. Anótala. Ah, bueno. La, 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 la. Ahí está. Ahora, déme el sí. ¿Eh? Que me des el sí. ¿Estás loco? No. Que me des el sí. No. No. Que me des el sí. No. Oye, soy casado. Ah, no, ese sí, no. La nota sí. Ah. Así sí. Así sí. Ay, muy bien, muy bien. Bueno, yo voy. Mira, ¿tú sabes tocar? Claro que sé tocar. Bueno, tú toca la trompeta. Ah, está. Y, y, y. Tócala. Ah, eso es todo así. No. Échale aire. ¿Eh? Échale aire. Ah, bueno. No. Sóplale. No, no, no. Mira, tienes que echarle aire aquí en la boquilla. ¿Qué es eso? Esta es una boquilla. ¿Es una boquilla? Sí. Oye, no tiene dientes. Ay, ¿cómo va a tener dientes en la boquilla? La trompeta no tiene dientes. Ah, esta es mi abuelita, es una trompeta. ¿Por qué? Pues no tiene dientes, mi abuela. Ay, ¿cómo crees, Coco? No, mira, tienes que tocarle aquí. Es más, mira, vamos a hacer una cosa. Aquí. Vamos a interpretar el tema de la cucaracha. Ah, ¿y te la sabes? Sí. Ah, sí, órale. Yo también me la sé. Yo comienzo y tú dices la segunda parte. ¿Mande? Yo comienzo y tú dices la segunda parte. Ah, ¿la segunda parte? Nada más dice la segunda parte. Nada más la segunda. Nada más la segunda parte. Nada más la segunda. Nada más la segunda. Muchacha, nada más la segunda. Ok, nada más la segunda. Ok, ok. ¿Quedó claro? Nada más la segunda. Sí, ya, sí. Ok, yo comienzo. Ok, dice un, dos, tres. La cucaracha, la cucaracha. La segunda parte, la segunda parte. No, 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 no. La segunda parte con la trompeta. Ah, ¿con la trompeta? Con la trompeta. Otra vez, otra vez. Ok, una, dos. ¿Listo? La cucaracha, la cucaracha. La segunda parte. Ah, no. Ah, Coco, se me hace que tú no sabes tocar, no sabes cantar. No se la sabe. No sabes hacer nada. No sé cantar. ¿Sabes cantar? Claro. Yo soy componedor. Componedor. No. Compositor. Ah, esa cosa. Esa cosa. A ver. Yo sé cantar. ¿Sabes cantar? Claro. A ver, cántanos una canción para todos los niños allá en casita. ¿La que están en televisión? La que están allá en casita. Una mosca en la pared, en la pared, una mosca para en la pared, una mosca para en la pared. Otra 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 mosca en la pared otra otra mosca en la pared otra mosca en la pared Esa es la misma No te se echó a volar Ay como se echó a volar No se puede de Coco Ay siempre con Coco Muchas gracias Sí voy a cantar La cucaracha Mejor sigue conduciendo mi canal Muchas gracias amigos de Show Company que están aquí con nosotros acompañándonos cada miércoles compartimos sus números de compañía Muchas gracias Las personas que nos quieran invitar a sus fiestas infantiles o cualquier tipo de evento Nuestros números son 664-3200761 y la página es Show Company Oficial Ahí nos pueden encontrar en el Facebook Show Company Oficial Vamos para fiestas Vamos a fiestas, despide soltero, boda Y también a las escuelas Estamos cambiando las escuelas ya también Y bueno nuestro show es como lo han visto siempre es para toda la familia Y recuerden Show Company Oficial la página del Facebook y nuestro teléfono 664-3200761 Llámenos y vamos a su evento Bueno yo me voy a quedar aquí cantando con mis amigos que me enseñan a cantar y a tocar la trompeta Nosotros vamos a un corte y regresamos con más de Como Cada Mañana Bienู Agupe Bien Gracias por ver el video.